Te miro bien a ver si te puedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hijito, ¿estás bien, mi amor? Ay, la cabeza siento que me ve estallar. Ay, hijito. ¿Qué hora es? Eso no importa, mi amor. Tú no tienes que hacer nada. Tómate esto y acuéstate otro ratito. El doctor dijo que tenías que tomar leche, mi amor. Te va a ser bien, mi hijo. ¿Leche? Sí, leche. ¿Por qué me necesito leche, doctor? Para que se te quite el efecto de la cosa que te tomaste. Yo no tomé nada. Pues esa cosa que te habrá intoxicado, mi hijo. ¿Me intoxiqué? Por eso me siento tan mal que comí. No me digas que ya no te acuerdas, mi hijo. No, mamá. Ya estuvo bueno de tu cantaleta. El primer paso para que te recuperes es que lo admitas de una vez por todas. No tengo que admitir nada porque no tengo ese problema. Entiéndelo. Pedro, 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 date cuenta. Entre más te tardes en aceptarlo, más gente va a salir perjudicada. Si a ti no te importa lastimar a tu familia, haya tú. Pero yo ahora te dije que no voy a permitir que te acerques a la mía. Tú no eres nadie. Solamente el padre biológico del cachito. ¿Me entendiste? Paloma es la que va a decidir con quién quiere volver una familia. Ya, ¿sí? Pues como buena madre se va a dejar de ti para proteger al niño. Siga con ese cuento y vas a ver como... ¡Pedra! ¿Qué te pasa, Perín? ¿Qué te pasa? Suelta lo que tienes, mi hijo. ¿Qué te pasa? ¡No! Pedro, por favor. ¿A ti qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Sebastián, llámete, por favor. Vamos, doctor, por favor. Me acompaño. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo por qué te...? ¿Qué quieres que pienses lo peor de mí para que lo elijas a él? A ver, Sebastián sabe perfectamente que yo estoy enamorada de ti. Pero es que te desconozco. Yo nunca te había visto así tan agresivo. Estuviste a punto de golpear a una persona que lo único que quiere hacer es ayudarte. ¡No, claro que no! Está haciendo el papel de buen samaritano en frente de ustedes. Pero ¿a quién me vino a decir de frente que está decidido a alejarte de mí? ¡Eso me dijo! ¡Aquí! A ver, cálmate. ¿Cómo te va a decir eso? ¿Por qué crees que me enfurecí, Paloma? ¿Por qué quiere aprovecharse de la situación para que tú pienses lo peor de mí y termines conmigo? ¡Es eso! Pero tú no me vas a abandonar, ¿verdad, Paloma? Porque tú me amas a mí. A ver, cálmate. Sí te amo. Pero es que yo no puedo pretender que no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿tú también crees que...? Los síntomas son muy claros, Pedro. ¿Pedro? ¿Otra vez me vuelves a decir Pedro? ¿Eso significa que crees que estoy alucinando, que me miento cosas o qué? ¿Eh? Pero ¿sabes qué? Ahorita mismo me voy a ir a laboratorio a hacer las pruebas para demostrarte que estás equivocada, Paloma. Por favor, ¿qué? Discúlpame, pero me tengo que preparar para seguir. A ver, no te enojes conmigo. Yo lo único que quiero hacer es... Déjame en paz. ¡Ahora sí! Aunque digan que esta no es mi vida... Pero es que ya no sé quién es quién es. CC por Antarctica Films Argentina